¿Qué tal? Pues aquí estamos, ya lo conocéis todos, Fernando Alarza, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar una vez más contigo aquí, ¿eh? Una vez más, y además, no se lo cree la gente cuando digo que esto es realmente un atraco a mano armada, porque ha sido súper improvisado, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. No, yo soy Goku, no vengo ni con la equipación oficial, porque estamos aquí, él ha venido a un evento de ASICS en la feria del Tegin 140.6in, le he visto, hostia, Fernando, que tengo la cámara y llora un poquito y no te ha costado mucho. No, 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 cuando estoy a gusto, yo encantado de que hagan estos atracos. Pues la última vez que nos vimos, estamos rememorando un poco, fue en esa Copa de Europa que fuiste a hacer un poquito de imagen, que no pudiste competir en Barcelona. Por ahí han pasado muchas cosas, por medio de unos Juegos Olímpicos, ¿no? De los que ya se ha hablado largo y tendido. Y tenemos una, yo veo, ¿eh? Desde fuera, igual tú me corriges si no. ¿Se ha parado, ¿no? ¿Aquí está? Bueno, habréis visto por aquí un corto, es que se ha quedado sin batería la cámara del planazo de Fernando Alarza, pero sin más, comentábamos que por ahí había pasado pues casi tres años, por ahí unos Juegos Olímpicos que ya los dejamos atrás. Y yo lo que veo desde fuera, y corrígeme tú si me equivoco, es un Fernando Alarza mucho más relajado. Sí, mucho más relajado, no desconectado del todo, porque sigo con mi rutina de entrenamiento y demás, pero sí relajado de competir, más en el sentido de viajar por el mundo, ¿no? Llevo casi diez años en series mundiales prácticamente viajando por todo el mundo, y hay momentos en los que hay que desconectar un poco para volver a cogerlo con más ganas. Eso está claro, que lo que acaba de dar ya me ha dado el lío para seguir, con más ganas. Es decir, que la cosa está clara, antes lo comentamos ahí con Colca Blas, que la idea es intentar, ¿no? Ese asalto a los Juegos Olímpicos de París, pero sin obsesionarse. Sí, realmente ahora mismo, en lo referido a Juegos Olímpicos, he conseguido más de lo que me había propuesto allá cuando tenía 20 años, que era únicamente participar en uno, sí, ahora ya he participado en dos, entre medias diez medallas en pruebas de mundiales, más campeonatos del mundo en categorías inferiores y demás, o sea que, en ese sentido, estoy muy contento, y el objetivo de París lo veo como un regalo, ¿no? Poder estar en unos terceros Juegos Olímpicos, creo que para el currículum es muy positivo, pero si me lo planteo, que en principio está en mi cabeza, es verdad que tengo muchos frentes abiertos, sería como en una posición mucho más relajada que los dos Juegos anteriores, en ese sentido, si viera, por ejemplo, que no tengo una gran oportunidad de hacer una gran carrera y hay otros compañeros que sí tienen esa oportunidad, en ese momento creo que sí que dejaría el paso, porque mi objetivo en los Juegos es que el equipo lo haga lo mejor posible, y sea Juegos o sea otros finales, es verdad que es un deporte individual, pero sí que la selección trabajamos como el equipo de deportistas, estamos ahí, trabajamos como una piña, como un grupo, y siempre si hay otro que lo pueda hacer mejor, y yo creo que no estoy en esas condiciones, le dejaría paso, pero es verdad que para dejar paso hay que también empujarme un poquito para un lado. Ahora hay que apartarle, hay cosas muy importantes de lo que está diciendo Fernando Alarza, hay que saber leer entre líneas, y cuando voy escuchando la respuesta me tengo que acordar que ahora estoy entrevistando y no estoy viendo lo que dice, con lo cual me cuesta un poco, pero sí que es cierto que hay un aprendizaje, y seguramente estos Juegos de Tokio 2020 y pico, por lo que no queda muy claro, ¿cuál es el aprendizaje que dices, mira, de lo que me llevo de esta prueba de cara a mi futuro personal o profesional, ¿cuál es la lección que has aprendido? Bueno, quizás que si estás contento contigo mismo no hay que dar más explicaciones, yo creo que sí que por ejemplo en los Juegos de Río sí que estuve bastante desilusionado, porque ahí sí que no solo mi actuación no fue buena, sino que mi rendimiento no fue el que yo buscaba, llegué a la meta y me han fallado demasiadas cosas, pero no por los otros deportistas que hubieran sido mejores, sino que yo había fallado bastante, sin embargo en Tokio es verdad que también cometí fallos, pero también un poco condicionados con lo que pasaba en el ambiente, aquella famosa lancha que estuvo por medio a mí me perjudicó mucho, porque yo tenía fuerzas para hacer un 200 con Vincent Luis, y el de la salida nula fue el que hice y sabía que me iba a perjudicar, sí que tuve muchos errores, pero es verdad que mi rendimiento y cogiendo los datos, en principio estoy contento, por supuesto había muchísimas cosas que corregir, pero sí que es verdad que en esos Juegos me di cuenta de que los 11 que me habían ganado era porque ese día habían sido mejores, no porque un gran porcentaje hubiese fallado yo, y luego por otra parte en la preparación, creo que hice la mejor preparación que podía hacer, mi cuerpo y mi mente no aguantaban más preparación, y en ese sentido contento porque llegué a mi máximo, entonces quizás el aprendizaje que saco es ese, si yo estoy contento con cómo se desarrolló todo, no solo la carrera sino los meses antes de preparación, pues no hay más que explicaciones que dar en ese sentido, yo la verdad que duermo bastante bien por las noches y tengo la conciencia tranquila. Seguimos un poco hilando lo que comentas, yo creo que lo que nos hemos dado cuenta, que yo creo que vosotros también es de la importancia que tiene para el deporte, unos Juegos Olímpicos, más allá del rendimiento individual de Fernando Alarza, o de Javi, o de Mario, o de Chente en su momento, sino que realmente el hecho de no conseguir unos buenos resultados, con todo el respeto del mundo, y hemos hablado de récord, deja un poco huérfano el deporte, venimos de unas muy buenas actuaciones en series mundiales, tuyas de Javi, de Mario por supuesto, una medalla de Javi, unos Juegos de Río que hubo muchas circunstancias en que sí justificaban un poco en no haber conseguido, pero realmente esta presión de representante del triatlón, ¿la habéis vivido en los Juegos Olímpicos? Bueno, yo a nivel personal quizás la viví un poco más en Río, en Río creo que llegué allí como número 3 o 2 del mundo, entonces eso sí que quizás era un poco más novato, y sí que me pudo jugar ahí un poquito la presión, en Tokio es verdad que posiblemente la presión que teníamos alrededor era mayor, pero yo no la notaba tal, era capaz de aislarme, quizás por la experiencia era capaz de aislarme de todo eso, pero hay que tener en cuenta luego que de los 54 que salen en la salida solo gana uno, el porcentaje de fracaso es muy alto, entonces bueno, es verdad, y no te mentiría si te digo que el equipo estaba contento, o sea, te miento si te digo eso, es verdad que esperábamos al menos la medalla de alguno de los tres, y no fue así, pero bueno, como digo, creo que aquel día ganó el mejor, es verdad que todo lo que se monta alrededor de los Juegos es muy grande, sobre todo las expectativas que hay de cara a nosotros, lo cual se agradece, porque quiere decir que la gente confía en nosotros, pero como te digo, en unos Juegos Olímpicos solo gana uno, y creo que este año, y en los Juegos que yo he competido, creo que ha ganado el que se lo merecía ese día, porque unos Juegos te ponen en su sitio, y a un mínimo porcentaje de diferencia, pues está casi de hacer el primero a estar fuera de los diplomas, entonces bueno, si es verdad que había mucha presión alrededor, pero creo que tenemos experiencia para aislarnos de eso. Bueno, sin duda tenemos otro ciclo olímpico, la oportunidad, Fernando ya ha comentado que lo tiene ahí, quizás no como una obsesión, pero está ahí, Mario también ha comentado que va a intentar el asalto a París, pero el camino pasa en muchas cosas, por ahí ya Mario Mola ya ha hecho un guiño con la entremedia y corta distancia en Portocolom, que ganó con la pasilla, tú ya has hecho también pruebas y has vencido pruebas de media distancia, hemos visto a Blumenfeld como ha ganado un oro olímpico, se ha ido a un Ironman, lo ha ganado también con relatividad de facilidad, ¿dónde está ahora tu futuro a medio plazo? ¿Estás ya viendo esa media distancia con otros ojos, para dar el salto? Bueno, sí, yo creo que lo que hace Cristian no nos podemos comparar, yo creo que es un extraterrestre de este deporte y que debemos disfrutar el tiempo que esté, porque lo que hace es de otro mundo, ganar los Juegos Olímpicos, después ganar el Mundial, ahora estar en la lucha de un campeonato del mundo de larga, es muy, te diría que sobre el papel es imposible, pero ya se ve que puede romper todos los récords, y en lo personal, pues quizás sí que la evolución lógica va hacia eso, hacia la media distancia, no solo por el tema de que vamos cumpliendo años y parece que es la evolución natural, sino que a mi parecer, al igual me equivoco porque no tengo mucha experiencia en la media, pero sí que el calendario puede ser un poco más relajado, no estás obligado a viajar por todo el mundo durante siete, ocho meses, puedes elegir las carreras que mejor te vienen, la posibilidad de poder estar entrenando más cerca de casa, entonces eso son cosas que me llaman mucho más la atención, y es verdad que la rivalidad y la competición, que es lo que a nosotros nos llama el ambiente competitivo, es igual o más competitivo que en la distancia olímpica, entonces, bueno, quizás lo que me tira un poco más es el sentido de esa mayor tranquilidad, de poder decidir mi calendario, que no sea la federación internacional la que pone y te tienes que adaptar, pero es verdad que estar en unos Juegos Olímpicos lo dice muy poca gente y también tengo el corazoncito como dividido ahora mismo. Allí creo que Ainhoa Morúa tiene tres participaciones o cuatro. Cuatro, cuatro. Con lo cual ahí a la cuarta no vas a llegar, por cierto Ainhoa Morúa, que le hemos tenido también un documental de Zarazco, os dejemos por aquí, bellísima persona y que, bueno, una de las que ha abriado la lata en este país, pero bueno, como tú comentas, está ahí la cosita dividida, y una cosa que se ha comentado mucho en los últimos meses, básicamente porque tú lo publicas en las redes, que un deportista que ha ganado pros en series mundiales, ha hecho subcampeonatos del mundo, ha ganado pros en media distancia, ha sido olímpico en dos ocasiones, está opositando a Policía Nacional. Mucha gente se sorprende, ¿cómo puede ser eso? Y realmente la realidad que toca es esta, también en plan de mirar ese futuro profesional fuera del triatlón. Sí, realmente es una realidad que toca, y creo que la mayoría de profesionales del triatlón, reduciéndolo a lo que conocemos en primera mano, se tiene que plantear ser consciente de que el triatlón no es un deporte que lo dejas y puedas vivir mucho tiempo de la renta, pero más allá de eso, yo es bastante vocación, no es tema de que quiera tener un trabajo fijo ni nada de eso, es simplemente vocación, fue algo que empecé a hacer con 20 años, pero era el momento en el que estaba empezando a entrar en la Blume, y es verdad que si quería ir a unos Juegos Olímpicos era durante esa década de los 20 a los 30, pero en mi familia se vive con mucha pasión la Policía Nacional, tengo un hermano que está dentro de la Policía Nacional de hace mucho tiempo, y al final me toca muy de cerca, y es vocación, yo creo que es uno de los trabajos que si lo haces por tener un trabajo, no vas a pasar mal, y es vocación y pasión, al final pues mira, me vino la pasión por el triatlón, no sabes un poco, si buscas el origen no sabes un poco por qué, y lo mismo me pasa con la Policía, es algo que desde pequeño, no sé si alguna vez cuando era pequeño vi un coche de Policía, y aquello se me quedó grabado en el subconsciente, pero sí, es algo que tengo dentro, que tengo en mi corazoncito, y tenía dos objetivos muy claros en la vida, uno que era prácticamente imposible como ir a unos Juegos, y ya tengo dos, y el otro es el llegar a ser Policía Nacional, que también es igual de complicado, pero... A la academia no te coge lejos, no, tampoco. No, no me coge lejos, no, no, es igual de complicado, pero es como todo, si trabajas, 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 al final llegará el resultado. Y por ahí, bueno, en esa cosita de la... Bueno, ojo, hacemos el apunte, en Ecollanos, que también ha sido olímpico, también ha ganado un montón de cosas, también está opositando a bombero, o sea, que se ha de ser... Algo que me toca también, mi hermano es bombero, o sea, al final, el tema de servir me toca un poquito. Lo que comentábamos antes, cuando veníamos de camino aquí, que realmente, el triatleta profesional, salvo raras excepciones, es pasión, o sea, la de dinero que has invertido tú, la de tiempo, otro vídeo que hay que valorar mucho más el... Y te lo digo personalmente, ya lo sabes, o sea, que esta gente que está dedicando su tiempo, su pasión, a hacernos disfrutar del deporte, a hacer más grande este deporte, básicamente lo hacen de su bolsillo, o pudiendo destinar el dinero a otras cosas, y dejarlo ahí. Por tanto, no te voy a... No es una pregunta, es una firma. Y luego, obligado. Bueno, ahora mismo, estamos a las ocho y media, el sábado 7, se está corriendo el Mundial de Utah, en el que no está el capitán, Javi Gómez Noya, pero me parece importante preguntarte, ¿cómo estás? ¿Has hablado con él? ¿Y cómo le ves tú en esa lucha, en ese salto final y definitivo a la larga distancia? Bueno, yo creo que lo que a Javi se le pone entre ceja y ceja, hay que ir con cuidado, porque no sabe hacer las cosas a medias tintas, ¿no? Si se pone en la larga es porque va por ello, y sí que soy consciente de que hizo una preparación muy buena en altura, estuvo allí con David Castro, y soy consciente de que la preparación fue muy buena, pero tuvo la mala suerte, la mala fortuna del COVID, poquito antes de viajar, y creo que el capitán esas cosas las sabe canalizar muy bien, y lo que le va a hacer va a ser darle fuerzas de cara a los siguientes objetivos, de cara al campeonato del mundo del año que viene, yo creo que este año era uno de los favoritos por el estado de forma que tenía, pero mira, el destino a veces viene así, y no se puede luchar contra él, hay que canalizar esa mala energía, de quedarte fuera de esa carrera en el último momento, y creo que eso Javi lo hace muy bien, y sin duda en el futuro va a ser uno de los favoritos, nos tiene acostumbrados a cosas increíbles, entonces hay que contar con él. Ya lo hizo en Río cuando todos los accidentes se quedaron fuera en los Juegos Olímpicos, imagino que esto es a otro nivel, pero bueno, si supera aquello va a superar esto, y lo vamos a ver, evidentemente la pomada que para todo es muy importante. Pues Fernando Alarza, no te robo más tiempo, he atracado a un futuro policía que luego da huevos el tema, pero sin nada, muchas gracias por atendernos, gracias como siempre por estar ahí, por darnos tu tiempo, no solo a mí, sino a toda la afición del triatlón. Muchas gracias. Señores, Fernando Alarza, aquí en Triatlán Tres en Recta. Listo, mira, para que veas, chaval. O sea, ¿tú te acuerdas cuando...